Música 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 ¡Vamos! Porque nosotros ya no volveremos a retirar. Esta morada de la soledad, no lo vayan a olvidar. Adiós, Padre mío. Adiós, Padre mío. Adiós, Padre mío. Hola a todos vos, me brindan a un viaje, con su problema de Gran Fuegolón, y al mejor que vamos a ver en toda ocasión, no me voy a dar seguridad. Vienen a andarse de todo corazón, por favor guíalo, para que allá arriba llegue otro sol. Vienen a andarse de todo corazón, por favor guíalo, para que allá arriba llegue otro sol. Vienen a andarse de todo corazón, por favor guíalo, para que allá arriba llegue otro sol. Vienen a andarse de todo corazón, por favor guíalo, para que allá arriba llegue otro sol. Vienen a andarse de todo corazón, por favor guíalo, para que allá arriba llegue otro sol. Vienen a andarse de todo corazón, por favor guíalo, para que allá arriba llegue otro sol. Vienen a andarse de todo corazón, por favor guíalo, para que allá arriba llegue otro sol. Vienen a andarse de todo corazón, por favor guíalo, para que allá arriba llegue otro sol. Vienen a andarse de todo corazón, por favor guíalo, para que allá arriba llegue otro sol. Vienen a andarse de todo corazón, por favor guíalo, para que allá arriba llegue otro sol. Vienen a andarse de todo corazón, por favor guíalo, para que allá arriba llegue otro sol. ¡Humanos, hermanos! ¡Ama María! ¡Ama María! Yo sé que, pues, muchas veces son muy cercanas a mi papá, una persona que, no sé, se llevó a, se lo llevó a hacer en su corazón y, este, ha venido mucha gente que la verdad, pues, si por aquí no se pasaba, hay experiencia de él, de los padres, 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 de los padres. Y, pues, que, 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 pues ¡Gracias! ¡Gracias!